¿Cómo que se les escapó Roxana? ¿Comandante? ¿Se va a querer matrimoniar conmigo? ¿Sí o no? Yo decido si vives o te mueres. Nos volvemos a ver las caras, Nuria Pérez. Híjole, Roxy, el policía malo te está buscando. ¿Cómo se te ocurre pensar que mi mamá le pudo haber hecho algo así a mi abuelo? De la misma manera en que tú crees que mi hermano mató a tu papá. Pobre de mi tía Lucha, ¿cómo fue tan ciega para enamorarse de un perro traidor como tú? Roxy. Sí, comandante. Soy yo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Te refieres a esto? Lo hice para no matarme. Porque era esto, rebanarme el cuello. ¿Dónde conseguiste la navaja para hacerlo? No seas imbécil, comandante. Es una cárcel. Aquí todo se consigue y todo se negocia. O se compra. Hasta la muerte, si es necesario. ¿Qué pretendes con esto, Lucia? No pretendo nada porque este es mi duelo. Es la manera de mantenerme viva. Y también es la manera de mantener vivo mi odio hacia ti. Entonces estamos a mano. No, 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 comandante. No estamos a mano. Porque tú me debes mucho dolor. Mucho sufrimiento. Ya no vine a escucharte. Solo tengo que decirte algo. Sí, sí, veniste a torturarme con lo de Roxana, pero ya sé, ya sé que se perdió. ¿Qué fue lo que pasó con la niña? Se escapó. Ay, ya habla, canija. ¿Saliste buena alumna, desgraciada? Casi me fregaste. Y nada más espérate tantito. Voy a practicar contigo todas las mañas que me has enseñado. Sí. Y cuéntame, ¿me vas a matar aquí o qué? ¿Ya pensaste cómo te vas a hacer el cuerpo? ¿Puedo decir que me atacaste y que yo solo me defendí? Te vas a hacer calladito, calladito. Mientras decido cómo le voy a hacer. ¡Espícil! Pobre de ti, si le pasa algo a mi hija. La voy a encontrar y voy a hacer todo lo posible porque tu familia se encargue de ella. Es lo menos que puedo hacer. Aunque no lo creas, esa niña me importa mucho. Sí, sí, claro que te importa, policía. Cuando dejaste que se la llevaran. ¿Qué debo de hacer? ¿Agradecer tu nobleza? No, no tienes nada que agradecerme. Lo estoy haciendo porque es mi deber. Tu deber era ser un buen policía. Hacer bien tu trabajo y atrapar a los verdaderos asesinos de César. Ese era tu deber. No ensañarte con alguien inocente. Y de pasada, destrozar la vida de una familia y de esa niña. No te des la mártir conmigo, Lucía. Estás aquí porque eres culpable. Que no se te olvide, debiste pensar en tus actos antes de convertirte en una criminal y dejar a tu niña a la suerte. Pero no te preocupes, yo me voy a encargar de ella. Déjate de hipocresías. A mí no me engañas, mal nacido. Bueno, ¿y de cuánto es la oferta? Un millón ochocientos mil dólares. Para mi departamento en Nueva York. Si está en Park Avenue, por Dios, y tiene más de doscientos metros cuadrados, seguramente vale el doble. Seguramente. Si nos damos el tiempo, podríamos conseguir esa cantidad y definitivamente mucho más. Pero entiendo que usted tiene prisa y por el momento es lo único que podemos ofrecerle. Está bien. Acepto. Perfecto. Esta misma tarde tendrá noticias. ¿Y tú qué haces aquí? Tú no puedes hacer eso. No puedes tocar ninguna propiedad de las que tenga mi abuelo. Claro que puedo, porque son mías, no del abuelo. Y tú lo sabes. Mira, aquí dice mi nombre. Débora Echeverría. Así que sí puedo y lo voy a hacer. Ya deja de mentir, miserable, que no te importa a la niña ni te importa a nadie. Solamente eres un hipócrita resentido. No me llames hipócrita, no me compares contigo. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó que estás aquí porque eres culpable, Lucía? No lo soy. Tú lo sabes bien. Esta también es mi forma de prometerme cosas que voy a hacer. Porque me prometí a mí misma que voy a salir de aquí. y voy a ser feliz. Voy a vivir por mi hija, por mi padre y por mí. Y te voy a demostrar, policía, que te equivocaste. Cuando lo logre, te voy a hundir como policía y como hombre. Voy a salir de aquí para ver que pagues por lo que me estás haciendo a mí, a mi hija y a mi familia. Tú no vas a salir de aquí nunca. y yo me voy a encargar de eso. ¿Tú crees que sigo siendo la misma estúpida de Lucía Durán? Pues no. No, no lo soy. Y voy a salir, óyelo bien, por las buenas o por las malas. Pero de que salgo, salgo. ¡Se la adora! Lléveme a mi celda, que esta visita no me interesa. Qué alegría me da que pronto vamos a tener a un Abelito corriendo por la casa. Un nieto al que vamos a consentir mucho. Bueno, no mucho, no lo vayan a malcriar. Bueno, a ti te corresponderá, bueno, a los dos les va a corresponder corregirlo a nosotros, nos tocará malcriarlo. ¡Ah! Eso sí. ¡Ándale! ¡Cuánta alegría hay aquí! Eso es muy bueno para mi paciente, ¿eh? Y cómo no voy a estar alegre si mi hijo me acaba de dar la noticia de que me va a hacer abuelo. ¿Qué te pasó, manita? Nada, nada. Ya déjenme tranquila, ¿sí? Ay, anda de chillona porque se le escapó la escuincla del demonio. Más te vale que te quedes callada, estúpida, ¿eh? Cuando estés cerca de mí, ni se te ocurra voltear a verme si no quieres que te arranque la lengua y te saque los ojos. ¿Entendiste? Está bien, Lucha. Señor, si de verdad me escuchas, por favor, que aparezca mi hija. Protégela a ella y también a mi mí porque yo sé que andan juntos. Mira, vas a ver que aquí nos van a dar una buena nanita y si tenemos suerte un poco de comida. Ay, eso no importa. Mira, tú solo échale ganas y vamos a hacer una actuación súper duper. Ándale, bien. Ay, lo de la voz no importa tanto, solo pon cara de que tienes hambre y listo. Ni siquiera tienes que echar mentira porque yo también tengo hambre. Ándale, tú solo déjate guiar, ¿sale? Buenos días, señores y señoras. Aquí mi hermanita, la mojita y yo vamos a hacer un acto de música. Una, dos, tres. Chaparrita, si supieras cuánto te quiero, eres tú la que provoca mis desvelos. Échale la notzanita. Chaparrita, si supieras cuánto te quiero. señor, ¿qué tiene? ¿Está bien? Ayúdame, ayúdame, por favor. Ya ve, lo loco que es uno, ¿no? Los ceguitos que se pone uno a hacer en los hoteles. Está herido, señor. Todo bien, todo bien. ¿Le llamo a un médico? No, 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 de verdad, de verdad. Incorpórese, por favor. Sí, sí, sí. No, fue un jueguito nomás. Usted, usted tranquila, que yo estoy bien. ¿Se siente bien? Perfectamente bien, mi hija. ¿Le hablo a un médico? No, 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 de verdad, por favor. ¿Avisó a recepción? Déjeme solo. Por favor, no le diga a nadie. Género. ¿Y ahora qué quieres? Necesito que vengas de inmediato. Apareció el diablo y lo tengo amarrado en mi habitación. ¿Pero qué estás diciendo? El miserable intentó matarme. Ahora no los tenemos que quitar de encima para siempre. Pero sí, necesito de tu ayuda. ¿Estás loca? Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Háblale a Ponce que él se lo lleve. ¿Se escapó? El muy desgraciado se escapó. Estoy aquí por petición de mi sobrino a quien quiera mucho. ¿Tienes algún problema con eso? Mira, ninguno. No me tengo que ir. Con permiso. Eso que tienes que hacer va a tener que esperar porque primero te toca hacer más preguntas. Ven. Vamos al despacho.